Hola mi amigo, te estás preparando para el verano, quieres una casa con una yarda elegante, bonita, con tu alberca, en donde aquí en el sur de California, donde tenemos el mejor clima de todo el país, aquí el eterno verano, los cielos azules del sur de California, la alberca, imagínate ya con la piscina, con la alberca, la familia, los chiquitos aquí brincando y tú haciendo una carnita asada, quieres una casa con la alberca, aquí, en Orange County, la quieres en Los Ángeles, la quieres en San Diego, donde la quieres, te la tengo, adivina como, buena, bonita y barata, quien más, JP Londono, Juan Pablo Londoño te tiene las casas, las casas buenas, bonitas y baratas, como esta pedazo del trópico, una casa tropical aquí, pues en California, donde más, en el sur de California, dame una llamada, mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505, dale like a mis videos y suscríbete a mi canal, para más información de cómo y dónde comprar tu propia casa, tu casa con alberca, en el sur de California. ¡Gracias!